y qué más gente cómo están espero que estén muy bien estos últimos días hemos tenido mucho rust en directos en el canal y he ido aprendiendo a las malas cosita por cosita cómo está nuevamente rust ya que desde que yo jugaba hace mucho tiempo han metido muchas cosas y muchos cambios aquí lo que estoy haciendo es tratar de buscar unos alijos unos cajoncitos que había escondido con armas y balas porque me habían raideado hay varios trucos para sobrevivir en este juego y uno de los más populares es no tener una casa sino tener cajitas de estas escondidas y esconder el lot por ahí pero desafortunadamente esa cajita que estoy buscando no apareció aparte de eso en estos directos tuvimos la oportunidad de raidear de estar en tiroteos de todo y al parecer ya aprendí a construir casas de una mejor forma así que empecemos con este vídeo este fue uno de los primeros métodos que estuve probando puse una casa y no muy importante y la dejé bastante fácil de raidear no puse muchas cosas para que los radiadores los choros dudaran un poco en si había más cosas en esa casa y lo que hice fue dentro de la casa esconder el armario para tener muchas pero muchas cosas ahí bien guardadas y que no llamara tanto la atención la gente al ver que la casa ya estaba raideada y robada entraban medio miraban que no había nada y se iban ignorando el armario que tenía 20 mil millones de cosas y aparte de eso hice como esta pequeña casita de uno por uno para poder esconder cositas ahí aparte siempre deben tener varias bases para poder estar un poco seguros si les roban alguna casa pues tendrán más casas donde esconder luz así que dividan el luz de en varias guarderías mini casitas o como sea esto ya pasó en el guay más reciente en el que construir la super casa invencible ya vamos a hablar de ello más adelante salir de mi casa y muy cerca un tipo había construido esa base que se vea el fondo yo no tenía mucha idea de si el tipo estaba online o no igual estaba muy temprano en la mañana así que no había tanta gente conectada y decidí arriesgarme a intentar raidear este tipo así que sin más demora agarré un par de secuatros y me puse a vigilar la casa a ver cómo podía entrar y cuál era el flanco vulnerable ahí fue cuando me di cuenta que el tipo tenía varias trampas cerca de su casa así que comencé a emocionarme y a pensar que el tipo tenía muchas cosas porque tenía minas y otras trampas trampas de lanzallamas etcétera inicialmente pensé poner el c4 en esa parte pero no tenía muchas dudas así que decidí optar por la opción más trillada que es por las puertas para todos los riders que estén empezando un solo c4 puede destruir una puertica de estas de metal barato las paredes de metal barato son mucho más resistentes así que no es muy buena idea utilizarlas con una pared de piedra se tienen que utilizar dos c4 aquí reventé la primera puerta y todo iba muy bien tenía un c4 para la segunda y acá estaba revisando que no hubiera ninguna trampa de escopeta en el techo que suelen hacer eso cuando encuentran una estructura de este tipo y aquí pasó algo que prueba que rust aún está muy falto de optimización como pueden ver tire un c4 en toda la mitad de la puerta y o sorpresa no funcionó se buggeó ni siquiera le hizo uno de daño a la puerta por lo cual tuve que volverme a la casa por más explosivos que buen raídeo no lo que mantan de malas más bien aquí simplemente tome el camino que siempre prefiero y es ponerle sobre la puerta para reventar una puerta de esas de metal se necesitan dos cargadores unas 75 balas aproximadamente tenía que tener siempre el silenciador puesto porque cuando otros raiders escuchan tiros o explosiones van a llegar ahí sí o sí a tratar de que con terear mi raid y robarse lo que yo esté robando este tipo tenía bastante seguridad en su casa así que tenía una escopeta y arriba siempre tienen que revisar no es que se vayan a mandar a la loca apenas rompan una puerta porque van a morir brutalmente así que lo que hice aquí fue equipar unas balas de fuego para probar si funcionaban pero no me quedó muy claro si funcionaban así que al final decidí destruirlas con las municiones explosivas del rifle para no perder más tiempo estos rifles yo prefiero mucho la lr que es esa que están viendo que es la lr 300 porque no salta tan feo como la acá acá pues me parece que es extremadamente exagerada la forma en la que brinca y en combates así uno contra uno me parece que se lleva uno mucho la puntería cuando entré aquí no no sé no me gustó mucho lo que vi porque vi todo muy vacío y dije bueno esta casa tan grande y no va a tener nada pero si tenía bastantes cositas bueno les voy a contar una triste historia resulta que en mi directo esta casa que están viendo aquí estaba poblada por un tipo y yo estaba tratando de hacer un raideo online o sea tratando de robar al tipo mientras el tipo estaba conectado estos raideos son los más difíciles porque obviamente la persona no va a dejar las cosas fáciles no va a salir a disparar a defender su casa etcétera etcétera pero resulta que yo llevaba ayer los c4 si toda la vaina y me disparó y me mató y perdí todos los explosivos y todo lo que tenía para atracarlo así que decidí ir al otro día y esto fue lo que encontré alguien ya lo había atracado ya se habían metido a la casa y para más piedra el tipo el dueño de la casa estaba pensando que yo había sido el que había robado la casa y yo no me había dado cuenta que ya la casa estaba súper robada y estaba gastando aquí mis explosivos cuando tire ese c4 el tipo murió como pueden ver ahí murió y desde ese momento cuando uno muere queda el nombre ahí registrado de quien lo mató a uno y apenas se conectó el biobante paz te ha matado y pues ya de ahí en adelante comenzó a pensar que había sido yo el que lo robé pero pues no no me dejaron no me dejaron fue horrible y esta me pareció bastante graciosa y quiero comentarla porque fue una casa de esas súper chiquiticas en piedra estaba súper escondida que tenía demasiadas cosas y es una de esas casitas que no dice nada yo para qué voy a raidear eso y pues a mí me dio por raidearlo y resulta que tenía explosivos c4 balas explosivas de todo aquí menos mal no entré porque esta casa tenía una trampa de escopeta arriba en una trampa de escopeta arriba justo ahí ahí se alcanzaba a ver la trampa de escopeta ustedes saben que eso es una muerte instantánea para el que se atreva a pasar así que tuve que destruirla pero afortunadamente pude entrar después de reventar un montón de puertas y un montón de pisos y un montón de todo y conseguí mucho luz ya que muchos de ustedes me dicen a cada rato que juegue rust con negro o que juegue con mis amigos pero resulta que estoy jugando actualmente en un servidor que se llama solo en esos servidores se supone que todos los jugadores juegan de forma independiente no se pueden hacer alianzas de ningún tipo ni clanes ni nada parecido y también si ustedes han visto mis directos de rust sabrán que nos han atacado clanes así como de 10 personas y llegan con a bombardear helicóptero nos ha tirado hasta bomba nuclear y cosas así entonces nos ha ido como como regular jugando así en grupo así que he estado probando un rato jugando solo aprendiendo mañas técnicas como a construir y como pueden ver aquí llegamos al loot principal que la verdad fue bastante gratificante haber gastado un montón de cosas para haber conseguido otro montón de cosas este es el wipe en el que no pudieron ridearme nadie pudo destruir mi casa aunque no era un diseño muy super blindado como hacen muchísimas bases así super extremas no mi diseño era un poco más mínimo y mucho más eficiente para defender esto me dio algo de risa la verdad yo estaba por ahí caminando tranquilamente y de repente encontré esta casa esta casa se estaba cayendo por decay el tipo no había pagado el arriendo y pues el servidor simplemente estaba destruyendo su casa para uno tener una casa en rust tiene que conseguir cierta cantidad de recursos y le va cobrando uno diariamente pues tanto de madera tanto de piedra tanto de no sé qué y pues el tipo al no estar conectado al no pagar eso pues la casa se le estaba cayendo a pedazos y pues tenía un montón de componentes y cosas y me los gané de gratis así solo por estar pasando por ahí la primera herramienta para todo rider es el lanzallamas es como lo más básico o conseguir flechas ígneas así que siempre que puedan tener un lanzallamas háganlo busquen la receta yo sé que mucha gente ha comenzado a jugar rust así por ver mis vídeos y últimamente me han dicho mucho eso en los directos así que pues yo no es que sea el super rider o algo así pero ahí se alguno que otro truquito así que el lanzallamas es muy importante recuerden eso no hicimos la etapa con este plan tío señor no es solo la etapa de ejecución en medio de risa a mí no somos cuando Daenerys se le presentó a este man a Jon Snow soy Daenerys esto es Thornball de la casa Targaryen rompedora de cadenas y madre de dragón a Înelerys se le presentó a esas barras a toda la escuelas que le deducía a este manzón a quien de Bras del marco de la mano a quien de Bras del barco de ladrón a quien de las barras llegue a la cara de las barras a quien de bras del marco de la cara las barras a quien de las barras el tracking y y y y ¡Porten! ¡Porten! para pvp traten siempre de llevar un silenciador es lo mejor que pueden hacer y por ejemplo este tipo me estaba llamando cobarde por tener un silenciador cuando no tiene un silenciador o un supresor no ve bien de dónde son los tiros y muy probablemente va a morir instantáneamente sin ningún problema tu víctima así que recuerda llevar un silenciador y por cierto las escopetas en rust asustan bastante y son muy mortíferas ya ustedes se habrán dado cuenta en alguno de mis directos también que yo estoy por ahí y alguien me dispara con una escopeta y me da como un susto y luego no alcanzó a reaccionar ya cuando me está disparando los demás tiros o si cambia de arma o lo que sea el susto al recibir un escopetazo es más peligroso que el daño mismo que tiene la escopeta porque uno nunca se espera un escopetazo así de la nada aquí active mi sistema de seguridad del de mi casa mi casa ahorita tiene una seguridad bastante elevada así que no me pudieron radear en todo lo que duró el wipe y ese es el modelo de casa que voy a comenzar a utilizar siempre a ver si me pueden radear como es tan alta mi seguridad pedí unos cinco airdrops o algo así y aquí estoy reclamándolos eso ha sido todo por este vídeo gente si les gustó suscríbase a mi canal si quieren ver más rust o algo así hago directo a veces por twitch por youtube y ya gente se cuidan nos vemos en otro episodio estos días de algún gameplay de alguna cosa éxitos y 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